Hola, soy Alice Otegui, soy diseñadora de modas y soy la fundadora y directora creativa de Calmo. Y fui parte del programa Y-Lite 2018. Lo que les recomiendo es que aprovechen las herramientas que les da el ecosistema emprendedor acá en Uruguay, que a veces pensamos que no hay muchas cosas y está lleno. Una de ellas es Y-Lite. Vale la pena totalmente, no solo por todo lo que aprendes, sino por la red de contactos que armás, que para mí es el recurso más valioso. Así que bueno, animarlos a que aprovechen todas esas herramientas. Muchas gracias.